Ahora comprenderás lo que he sentido yo todos estos años. Lo mismo cada vez. Y desde luego fueron muchas veces, Chester. Debió ser horrible. Ya lo creo. A veces me sentía tan mal que creía que iba a vomitar. Solo que claro, detesto vomitar. No he vomitado desde 1948. ¿De dónde habéis sacado esos sombreros? Es un secreto. ¿Te toca a ti? Adivinalo. Vuelve aquí. Espera, espera. Joe, ¿quieres apagar la luz, por favor? Señoras y señores, con ocasión del primer visionado de la fiascante y mierdante película de Joe Gideon, el fantasista, tenemos el honor de presentar a las dos sensaciones de la danza, Jagger y Gideon. Pon nuestra música, Joe. Como homenaje mal ensayado. Siéntate, Joe, siéntate. Siéntate, papá, siéntate. Y ya. Estoy nerviosa. Yo también. Tiemblo. ¿Y yo? Fue lo primero que dijo mi padre cuando descubrió que yo iba a venir al mundo. Mi madre dijo, Parody, creo que estoy embarazada. Y él dijo, estupendo, estupendo. ¿Tienes novia? ¿Alguna vez la has tenido? Pregúnteme lo que quiera de quien quiera, soy un saco de información. Mary Pillan puede o no puede haber sido el amante del difunto Barney Quill. La manicura está a favor de esa teoría, pero la peluquera dice que no. De todas formas, las dos están de acuerdo en que algo ha habido entre ellos. Hay más. La carta. Gracias. Bueno, total, que una de las historias es que la noche loca de Barney con la señora Mannion fue provocada por Mary Pillan. Por lo visto estuvo cariñosa con un soldado y Barney se puso negro. Se emborrachó y explotó. Es canadiense. Barney se la trajo aquí para que diera cierta clase al local y se quedó como encargada. Y creo que lo hizo bien. Lo hizo muy bien, desde luego. Por lo visto va a heredar. Gracias, gracias a todos. Y a ti, Paddy, por tus palabras y deseos. Pero nadie reina para siempre. Ya muy pronto llegará el momento en que deba pasar el reino de drogueda a otra persona. Como sabemos todos los que hemos vivido aquí y combatido las sequías y las lluvias, el calor y el frío, y aún así hemos logrado prosperar y convertirnos en dueños de cuanto vemos, esta tierra puede ser un paraíso. O un infierno. Mis mayores deseos para los que vengan detrás de mí es que sea mucho más lo primero que lo segundo. Jamás pensé que una simple experiencia física pudiera ser tan estimulante. He experimentado una emoción así muy pocas veces. Con algún sermón de mi querido hermano, cuando estaba inspirado por el espíritu. ¿Sabe lo que hubiera pasado si chocamos contra una de esas rocas? Pero no chocamos. La verdad es que me llena de admiración su habilidad, señor Alnuss. Cuando haya practicado un poco con el timón, ¿cree que yo podría intentarlo? Le voy a decir una cosa. Los rápidos no son nada para lo que nos espera. Será fantástico. Señorita. Ahora que por fin lo he probado, no me extraña que le encante navegar, señor Alnuss. ¿Cómo hemos podido llegar a estas Navidades desde que nos conocimos? ¿Y ahora qué será de mí? Conquista China, saqué al Vaticano o hazte monje de verdad, poco me importa. Deja que firme la cesión de mis tierras a John y me iré a dormir. No, eres demasiado amable. No puedo aceptar. Vamos, lo firmaré con sangre, con saliva o con tinta azul brillante. Hagámoslo de una vez. ¡Basta! ¿Qué pretendes? ¿Estás diciendo que no quieres que le dé mis provincias a John? Entonces, ¿qué me aspen? Dime qué quieres. ¿A qué aspiras, esposo? A otra esposa. Él también te quiere. Claro que sí. Ahora duérmete. Papá vendrá a darte un beso enorme. ¡Anny! ¡Anny, qué pasa! ¡Ha estado aquí el viejo! ¿Qué estás diciendo? Estaba ahí fuera en la calle vigilándonos, vigilándonos. ¡Anny, por qué no me lo has dicho! ¿Por qué no...? ¿Me puedes explicar por qué les estás ayudando? ¿Por qué son tan importantes? ¡Anny! ¡Anny, Anny, Anny! ¡Anny! Tienes trabajo de modelo. A ver. Ese saxofón no tiene piedad. Lo siento, no pretendo minimizar tu situación. Tienes que considerar todas las posibilidades. Llevar a tus padres a juicio... Es el último recurso si después de usar todos los medios posibles no puedes obtener su conformidad. ¿Y si pasas por todo esto y pierdes? En casos como este suele estar implicada una amenaza a la vida. Si el tribunal dicta sentencia en contra de la operación equivale a una pena de muerte para el chico, por lo tanto es bastante fácil predecir la decisión. Pero tu caso es distinto. No se puede predecir. Lo siento, perdona. Sé cómo te sientes. Y lo comprendo. Somos amigos desde hace mucho tiempo. Y quiero que lo sigamos siendo. Le diré a Marty que suba esas cosas. No te cobraré por la habitación. Eso lo hago por los viejos tiempos. O por los nuevos. O por los tiempos que quieras. Pero no vuelvas a cruzar esta línea, Hawk. Lo que yo tengo es mío. Privado. No tiene nada que ver con el hambre, cretino. Es una cuestión de filosofía. Lo que me cansa son esas interminables discusiones con mi hijo. ¿Sabe que no recuerdo la última vez que le vi reírse? Ni siquiera sonreír. Una débil excusa para no hacer nada. ¿Sabes que admiraba a mi padre? Oh, no, 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 no. En absoluto. A menos que hubiera podido albergar a esas personas en casas decentes, no dejándolas en la calle. No, no, lo siento. No puedo echar a esas personas de sus casas. Ya hay demasiada gente en la calle. Sí. Qué pena. ¿No te hubiera gustado darle una sorpresa? Me encantan las sorpresas. Sí, perdona, cariño. Te prometo que no te molestaré más. ¿Oiga? Sí, quería... Quería que me ayudara a localizar a mi cuñado, el capitán Brian Carey. Es uno de sus pilotos. Ponte lo le dice. ¡Enséñele! No, 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 tú, tú. Te queda muy bien, Jerry. Bueno, ¿y el mío? ¿Dónde está mi regalo? No te he traído nada. ¿Ni revistas? No. ¿Ha venido hasta aquí sin mis revistas? Yo decidiré lo que debo leer. ¡Me gustan mucho! Las necesito. Sí. Pero un poco de porquería con algo de imaginación me sirve. Gracias a eso trabajo para usted. Podría estar en París. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Me las ha traído! Sí. Mira, Brigitte. ¡Ah! ¡Y cigarrillos americanos! ¡No los insípidos cigarrillos franceses! ¿Doctor? Yo podía hacerles felices. Cuando daba lo mejor de mí misma. Papá lo sabía. Sí. Él decía. Por todo el mundo resuena el grito del corazón del artista. Permíteme hacer todo aquello de lo que soy capaz. Es cierto que con los años sufrimos cierto deterioro físico. Pero para los que seguimos abiertos a nuevas posibilidades e ideas, es el momento de explorar el mundo del yo. Un yo. Escrito con mayúscula. Y eso es lo importante del ejercicio. El descubrimiento del yo. Como Schopenhauer dijo una vez, los primeros 40 años proporcionan el texto y los 30 restantes son el comentario. Pero creo que Robert Browning lo resume mejor. Dijo, envejeced conmigo. Lo mejor está por llegar. Esa es la verdadera vida que hemos estado preparando. ¿De acuerdo? Hasta la semana que viene. ¿Siguió todas mis instrucciones? Oh, claro que sí, señor. Fui de rodillas tal y como usted me ordenó. Y tengo un dolor de espalda que lo confirma. La verdad es que no tenía miedo. Pero cuando se rompieron los cristales, creí que me moría del susto. Un momento, si no le importa. ¿Qué quiere? La tengo aquí. La he recogido de la alfombra. Señora Hudson, se está haciendo indispensable. Otra vez el señor Sherlock Holmes está dispuesto a entregar su vida al estudio de esos interesantes problemillas que a diario nos trae la compleja vida londinense. A su salud, señor Holmes. ¿Pero qué dices? ¿Cómo voy a aburrirme con tu padre? A Maggie le gustará el que te guste a ti. ¿Sabes cuál es el secreto? Encontrar a alguien con quien tengas algo en común, como tu padre y yo. Los dos somos contables, nos gusta comer en cafeterías y nos gusta ir al cine. Tengo a alguien perfecto para ti. No, mamá, por favor, no. Trabaja en la empresa de tu padre. Es guapo, inteligente, una de las mejores notas en los exámenes de económicas. Te va a encantar.